Sí, sí, sí Callezos más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días y tus noches, mil horas y minutos Son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón Por las buenas soy bueno, por las malas no dudo Te duele el alma por tu desamor pero no la razón Yo siempre te fui fiel y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Y aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que este pueblo te perdone Y aunque a ti te cause penas he tirado tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Y tú ya nos conoces Amigo Max Peraza Y su bando nonona Sí, sí, sí Algo diferente pues Por las buenas soy bueno, por las malas no dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo siempre te fui fiel y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Y aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que este pueblo te perdone Y aunque a ti te cause penas he tirado tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Y aunque vengas a implorarme a pedir y a suplicarme Aunque vengas y me llores que este pueblo te perdone Y aunque a ti te... ¡Plebes! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! Tus cadenas y te dedico esta ranchera Esta ranchera, esta loquera, esta borrachera ¡Todos! ¡A tu salud! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Ea! Continuará ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme!